3, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Yawali, esencia mojana, curados y conservas de fruta, jamaica, tamarindo, guayaba, piña, jamaica, tamarindo, guayaba, también jamaica, jamaica, jamaica. Este es un chavo. Debería Lupita, entrando a mano derecha. Ahí está el lado de mi amigo Carlos Eduardo, ahí está el lado de los siete, va por arriba, carlos eduardo el número es un robo ajeno a la competencia o también está informando que Un tatuaje en la espalda Me grabe a mí con los zapatos ciegos Ahí está el otro, échale otro Ya está yendo de lado A los pequeñitos que están ahí ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, pues! Ya se cayó ¡Bueno! ¡Muchos globos! ¡Muchos globos! ¡Muchos globos en tu pliego! ¡Muchos globos en tu pliego! Aquí está Aquí está Todo lo que había tomado Se me subió pronto a la cabeza Aquí está de que todos los globos tradicionales Ya están pasados y acabaron Excepto de este número 9 del amigo Este... Que se apellida Bernal Los globos o los concursantes Con su globo moderno Háganme el favor Cuando vos repetías 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 Yo repetía ¿Qué repetías? Soy mayonesa Este es Luis Octavio Bernal Con su figura de... O este o rombo O trombo Dice Víctor que se acuerda Cuando estaba malo Y compró un supositorio Ahí está Se mueve Se jala para arriba Para abajo Para un lado Para el otro Bien Participante número 9 Luis Octavio Bernal A mí se me hace que este Como estaba con la punta así Para arriba Por ahí derecho A ver si no rompe la nube En serio Para allá Para acá De color Hasta me acuerdo De cierto personaje Cuando Se echas Chéve Para un lado Para otro Para un lado Mira la payasita Cómo está con su cámara Se hace para un lado Para otro Ahí está Ahí está En lo que se eleva Le recuerdo Nebería Lupita Mica Nieves De leche quemada Que eso no es Tuna Limón Beso de Aje Ponaban a Nánchez Entrando A mano derecha Nebería Lupita Es por la nevería No se vayan a quemar No se vayan a quemar A ver que preparen Los bomberos Las cubetas Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Los de la sombra La zona VIP No se vayan a quemar O sea Que allá Están los tresísimas A mí se me hace Que están los presas La que de Bien Ya fue La que de Tiene Es una diez Christopher de Etla Christopher de Etla Con un globo de veinte friegos Y tres metros Una estrella Un aplauso para mi amigo Christopher Que ya se llevó Un globo De veinte fliegos Treinta metros Ahí está Como ya se fue De la joderera De la joderera Venga el aplauso Pase al área de elevación Otra vez se desmayó La escalera Ay no Los gols ya tomaron Tomen Y el violín si va a pasar O pasamos al que sigue Ok Esto es califlo latino Haciendo salsa Salsa urbana Y pa' la calle Y pa' la calle Y pa' la calle Y pa' la producción Fíjense que últimamente Nos han buscado Para velorio Ya ven que en las bodas Se avienta el ramo Y la que agarre el ramo Se casa No en los velorios Aventamos la corona Y al que agarre la corona Se tiene que morir Que si no No hay trabajo No no cheto No pero si es feo Trabajar para un velorio Yo ya fui a trabajar Para un compañero Que en paz descanse Fronteras Tamaulipetas Como olvidar tu recuerdo No pero No pero está bonito el mismo No 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 si yo Toda la carretera y todo Su comida Su plaza y todo Mi madre Ay no Luego puras de esas cosas chiquitas Dan cuando uno llega a una fiesta Ay no Piolín durmiendo Piolín durmiendo De Ángel López Hernández De Nazareno Etla, Oaxaca México Con 800 pliegos Le dieron muerte al primero Rolando así se llamaba Y el año del 34 Asesinaron a Blanca Si alguien este A ver Observen todos a este niño Que tengo a mi brazo izquierdo Si no está bien guapito Voy a aparecer a su abuelo El más grande de mis nietos Si Si muchachas Lo siento Perdón que se lo diga de sopetón Pero hasta abuelo soy Yo sé que es duro para ustedes Pero bueno Hagan cola Ahí va Parece que ya se va a empezar a elevar El piolín El piolín durmiendo Le recuerdo que en lo que se prende Puede pasar a los tacos de misa O a los de falda Puede pasar a las gorditas de chicharrón De allá al fondo A los tacos al pastor Puede pasar también A los tacos del popis Puede pasar a tomar mi cerveza Con la gemela O su agua de crema de coco Con la otra chica O pueden ir a visitar A la minigranca del tío Pepe Si También las gorditas de chicharrón prensado Cuberte las palmas Porque ya llegó La banda Que se llama Pero no lo remataron Tenía miedo a su fe Que le pregunté muchachos ¿Cómo se llama? San Pablo Y aquí la vino muriendo Por la misma consecuencia Hoy se convierte en leyenda La dinastía de la muerte Hay un panteón que se espigó En la frontera del norte Once cruces, once tumbas